¿Vais a entender? Bueno, entonces ya lo de la realidad creo que quedó explicado. Lo de los pensamientos, de que las cosas no son porque nosotros creemos que así son, también ya quedó explicado. ¿Dudas? Aurelio ya está la paciente en la sala. Que pase el aserrador. Hay un libro que llama así. Y hay una canción que dice, o una poesía, ¿Quieres que hablemos? Está bien, empieza. Bueno, todo lo demás, apagamos el micrófono. Si gustan, también la cámara. Y prestamos mucha atención. ¿Prestamos? ¿Para que después me la pidan otra vez? Por supuesto, no te la vamos a regalar la atención. Aurelio, ¿la tienes en pantalla? ¿Ana María? Ana María, yo soy Aurelio. Me imagino que ya te han hablado algo de mí o no. Hola. No lo veo. Ah, no, ¿cómo que no me ve? Ahora lo veo, ahora lo veo. Muy bien. Bueno, ¿ya sabes en qué consiste el proceso que hacemos o no? No. Lo miro, yo lo sigo hace muchos años. Ah, pero sí ha visto. Sí, siempre lo miro todas las noches. Ah, bueno, entonces me sigue hace muchos años, pues ya me alcanzó. No, 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 no. Hoy es sábado 7 de octubre del año del 23. ¿Cómo te llamas? Ana María Melgarejo Blanco. Ana María. Mercadijo. Melgarejo. mergarejo y así en qué ciudad te encuentras en uruguay cuántos años tienes montevideo montevideo 57 montevideo 57 junto al río de la plata sí qué haces a qué te dedicas trabajo en área de la salud pero por mi cuenta digo ahora porque me jubilaron y es muy bajito lo que me pagan por un tema de enfermedad cardíaca jubilada en salud qué hacías en el campo de la salud enfermería qué teléfono tienes qué número 099 083 140 y el indicativo uruguay es cuál el indicativo para llamar a uruguay cuál es no sé cuál es la característica yo lo busco qué paisaje te gusta un hospital lleno de enfermos una playa un bosque qué te gusta no amo 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 el madre y todo lo que la naturaleza sí me encanta la naturaleza ¿cómo llama tu papá? ¿cómo llama tu papá? Lino Esmir Mielgarejo Lino Esmir E S M I R ¿y cómo le decían? para yo escribirlo más fácil Dino Esmir Mielgarejo Dino Esmir Mielgarejo le decían porque él era de campaña Dino Esmir Mielgarejo ¿ya murió? Sí, va a ser 19 años ¿Tu mamá cómo llama? mi mamá mi mamá mi mamá Delia Vitoria Blanco ¿Delia o Delia? Delia vive no falleció cuando yo tenía cuatro años murió cuando yo tenía cuatro años ¿tu papá se volvió a casar? no, nunca más ¿tienes hermanos? sí, pero no tengo relación con ellos porque cuando hubo todo ese enlace en mi familia mi padre nos dio a diferentes familias y bueno, cada uno fue a parar ¿y cuántos eran? ¿o cuántos son? seríamos seis somos seis hermanos al morir mi mamá mi papá nos dio a diferentes familias ¿estoy escribiendo? sí listo ¿tú con quién vives? sola ¿alguna vez te casaste? sí, dos veces me casé dos veces ¿tienes hijos? del primer matrimonio tengo dos ¿cómo llama el del primer matrimonio sin apellido el compañero? Richard 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 entendí Richard voy a escribir listo ¿qué edad tienen tus hijos? Mariana tiene 36 y Gastón 34 ¿gratón? Gastón Gastón 34 listo ¿y hoy qué estás dispuesta a lograr? saber 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 porque tengo tanto siento que no he superado lo de mi madre porque fue todo muy rápido y y yo soy la única que me acuerdo todo el desenlace todo como pasó cuando llamaron a mi padre al campo por una radio que avisaban y y yo me colgué las piernas de él y me puse a llorar porque él me decía que la misma vamos a ir a ver y yo le dije que me estaba mintiendo que que mamá se había ido para el cielo entonces cierra los ojos que vas a un ensayo voy a hacer un ensayo comprobatorio de lo que estás diciendo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones y ya lo has visto muchas veces mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida niña o grande triste o triste y me lo dices uno dos si era de día o era de noche tres con quien estabas cuatro eras pequeña o grande cinco tu mamá yo era muy chica estoy muy chica estaba en la casa donde me dejó mi padre estoy en la casa donde me dejó mi padre la señora me pegaba mucho pero esa señora me pegaba mucho me hacía trabajar descanso me hace trabajar sin descanso ¿cómo se llama ella? Canuta Canuta Sebas Carlota Canuta Canuta quiero hablar con ella quiero hablar con Canuta permítele que se exprese a través de tu mente doña Canuta la saludo estoy aquí con la niña dígame una cosa doña Canuta usted es familiar de la niña a usted le regalaron la niña o a usted le pagan una pensión por tener a la niña yo la agarré para sirvienta la agarró como sirvienta y usted le paga alguna cosa a la niña por los quehaceres de la casa no tengo que pagarle nada ¿cómo así que no tengo que pagarle nada? ella es una trabajadora está trabajando para usted que es una niña sí es cierto pero está trabajando dígame una cosa doña Canuta esa niña es fea o es linda ella es muy linda tiene risos dorados pero yo se los corté con un cuchillo ¿y para qué se los cortó usted? ¿para qué tenía que tener guardado el sorriso el rosador de esa niña tan linda? ¿por qué ella tenía que trabajar y ser la esclava esclava? eso se acaba hace mucho tiempo doña Canuta no sea tan bruta oiga doña Canuta ¿y esa niña es inteligente o es tonta? maestra era muy inteligente o sea que usted se consigue oiga doña Canuta o sea que usted se consiguió una empleada joven bonita inteligente y que además no le tiene que pagar ¿usted cuándo se ganó esa lotería doña Canuta? ¿no? ¿no? oiga doña Canuta usted qué relación tenía con el papá de la niña porque es que ese regalo no lo van haciendo así tan fácil la gente se conocía en el barrio cuando las familias querían regalar sus hijos no momento doña Canuta doña Canuta espere que usted me puso yo soy abuelo soy papá ¿cómo así que las familias allí regalaban los niños? es que acaso los niños son objetos el padre perdió su mujer y los dios yo precisaba una niña para que me ayudara a hacer las cosas pero siempre la odié mal hecho mal hecho doña Canuta el diablo le va a meter a usted por lo menos 15 días de llamas infernales a nivel 8 usted sabe lo que es eso entonces le pide perdón a la niña usted ¿con quién vivía doña Canuta? ¿usted era casada o soltera? no era casada no podía tener hija casada y no y no aproveché esta oportunidad para tener de hija del corazón una niña bien linda y bien inteligente usted ¿por qué desperdició su oportunidad? si se la estaban mandando del cielo y usted no la supo apreciar entonces le pide perdón o prefiere que el diablo le meta esos 15 días de candela nivel cuántico de calor de calor 8 entonces le pide perdón no quiero pedirle perdón quiero o no quiero ¿qué dijo? no quiero pedirle perdón entonces ya usted hablará con el chamuco con Lucifer a ver cómo negocian y por qué no le quiere pedir perdón a esta niña linda eso me trajo muchos problemas sí problemas una niña que vino de empleada doméstica sin sueldo bonita inteligente y me trajo problemas y me trajo problemas porque no la devolvió al papá no porque los vecinos me me decían que yo la tenía maltratada y mal vestida y la hacía trabajar en la calle descalzo doña canuta usted y yo sabemos que eso es cierto entonces para qué finge una cosa que usted y yo sabemos que no es usted maltrataba a la niña y los vecinos ya lo sabían entonces le pide perdón a la niña por los maltratos y así se escapa eso si es bonito perdóname doña canuta como penitencia por ese perdón un abrazo pero no abracito abracito lo yo abrazote cariñote abrace la niña ya que le está pidiendo perdón ana maría abraza la que te está pidiendo perdón doña canuta que más quiere usted que esta niña inteligente y bonita le perdone en algún momento le dijo palabras feas pues pídale perdón también por eso y cámbialas por palabras bonitas y agradezca que esa niña linda inteligente la está perdonando para que se escape usted de ese infierno dele gracias a la niña por eso gracias eso si es bonito doña canuta yo te odiaba porque nunca pude tener y el universo le manda a una jovencita bonita inteligente y usted no entendió el regalo entonces le pide perdón por no haber entendido que era un regalo y le da cinco abrazos entonces doña canuta le da los cinco abrazos a la niña dale pues cinco abrazos como agradecimiento por el regalo que le envió el universo doña canuta que más le quiere decir usted hoy a su hija del corazón a ese regalo a ese regalo que le quiere decir dígale cosas placenteras que me gustaba que me gustaba cuando me hacía peinado se arreglaba las manos cuando era señorita ¿qué más tiene bonito esa joven esa joven eso sí es bonito entonces acaricia yo nunca le pude demostrar eso pues ya tiene a quien demostrarle amor doña canuta abrásela mímela apapáchela esa hija esa hija que le envió el universo ¿qué más cualidades tiene esa hija que le envió el universo además de bonita inteligente tiene bonitos sentimientos a ella le gusta ayudar a todos los demás entonces usted se siente orgullosa de haber tenido esa hija del corazón en su casa ¿cuántos abrazos le quiere dar por eso por estar orgullosa le parece bien 5 dele pues 5 y rápido porque la mamá y la niña se quiere comunicar la mamá y la niña quiere hablar con ella dele 5 abrazos y se despide Ana María despídete de doña canuta que tu mamá también te quiere hablar y te quiere abrazar chao madrina yo te perdono bueno saluda a tu mamá que está ahí te siento mucho delia te saludo y te hago las dos preguntas que acostumbro ¿tu hija es fea o es linda? me fallo mi hija es lo mejor pues dígaselo pero se lo dice con abrazos que usted hace mucho tiempo que no abrazaba a su hija linda Ana María abraza a tu mamá delia ¿qué más cualidades tiene tu hija? es una niña que nació para brillar ella nació para brillar pues ahora que está grande mira como está esa luz mira como está ese brillo y dime cómo te parece tu hija ahora que ya está grande es una mujer hermosa con un gran corazón es una mujer hermosa con un gran corazón y cómo te parecen tus dos nietos Mariana y Gastón ella sufre mucho por esos hijos porque la hija la maltrata no la quiere mi nieta vea usted es la abuela usted está dos ramas por encima en el árbol de autoridad familiar vamos a llenar ese vacío de afecto de amor en tu hija primero en tu hija y después nos vamos a tu nieta ¿qué le quiere decir a tu hija de tu nieta? de tu nieta yo sé mi amor todo lo que has hecho por mi nieta y todo lo que haces y también por mi bisnieto ah, tienes un bisnieto de Elia ¿y cómo te parece? ¿qué modo? tienes dos bisnietos entonces es una bisabuela muy orgullosa muy orgullosa oye ¿cuántos abrazos le quieres dar a la abuela de esos dos bisnietos tuyos? y dile a esa abuela que también saque pecho de orgullo o sea que tenemos aquí una bisabuela y una abuela qué lindo ¿verdad? muy lindo muy lindo no, llene de mimos llene de besos llene de abrazos esa abuela a la abuela Ana María que le salga amor por todos los poros que sea algo bien placentero para la abuelita Ana María tu hija que más cosas lindas le vas a decir a tu hija Delia ella va a encontrar la luz y la paz que necesita ella va a encontrar la luz y la paz que quiere bien entonces Delia espera un momento que voy a hacer una progresión al futuro con tu hija vamos a avanzar en el tiempo Ana María observa en el espejo del tiempo tu vida vamos a ir a probar lo que dijo tu mamá y avanza en el tiempo hasta que tengas sesenta y ocho años seis ocho y observa en el espejo del tiempo cómo va tu vida observa con quién vives dónde vives y qué haces ya tienes algunas arrugas pero cada arruga tiene anécdotas para contar cómo va tu vida no veo nada abre los ojos del alma porque con los ojos del cuerpo no lo puedes ver observa en el espejo del tiempo tu vida con los ojos del alma entonces hagamos algo vámonos al final de tu vida al momento en el que tienes que regresar a la luz y observa si te están esperando tus familiares que se fueron primero y tantos pacientes que ayudaste a vivir mejor observa quiénes te están recibiendo porque tú ayudaste mucha gente fuiste una misionera del amor quiénes están allí en la luz esperándote están mis padres y los la familia que me me trajo está también por orden de escojado me trajeron a los 14 años para Montevideo también están ahí muy bien mira que recibimiento y están algunos de tus pacientes los que atendiste en la tierra cuando era enfermera salúdalos pues salúdalos salúdalos a todos diles que ya llegaste te demoraste un poquito pero llegaste ahora que estás en esa luz y en ese residuo yo sé que ustedes yo sé que ellos me esperaban y yo estoy acá ahora estoy con ustedes y ahora que estás con todos ellos en tu esencia espíritu ¿cómo te sientes? alivio alivio aquella misión que fuiste a cumplir a la tierra ¿la cumpliste bien? yo creí lo mejor di lo mejor de mí ¿le quieres enviar un premio a esa jovencita de 57 años por haber dado lo mejor de ella? ¿le enviar bastante luz? toda la luz y todo lo mejor envíaselo allá al año 2023 envíale desde ahí mucha luz a esa misionera del amor llénale ese corazón de amor de luz y con respecto a su hija Mariana ¿qué tenía esta jovencita Ana María de 57 años que tenía que aprender con ese espíritu de Mariana? ¿qué tenía ser humilde? tenía que aprender a ser humilde a ser agradecida ser agradecida ¿y lo logró? no le faltó entonces en otra vida ¿va a continuar con eso? o le ayudas a que lo logre de una vez y así no tiene que llevar eso a otra vida mientras yo tomo café ¿le ayudas? no me lo permiten no me lo permiten bueno ya te lo van a permitir en otra vida entonces los maestros ¿qué otro consejo le quieres enviar desde la luz a esa joven Ana María allá en el año 2023 ¿me repites más fuerte? que mire por eso dedica tiempo a ti mira por ti pues dele la orden usted es el mismo espíritu usted lo puede hacer dedica tiempo a ti mira por ti ya has hecho mucho por todos los demás ahora mereces hacer por ti Ana María es una orden de tu espíritu de tu yo superior quiere que dediques tiempo a ti que ya has hecho mucho por todos los demás que has sido una misionera del amor entonces mi pequeña misionera a partir de hoy dedicas tiempo a ti muy bien prometido ¿qué más quieres cambiar para esos 33 años que te faltan? Amar mi cuerpo físico Amar mi cuerpo físico y es que no amabas tu cuerpo físico no sanar mi cuerpo físico y de que este enfermo es el costal con huesos Tengo diagnósticos cardíacos diagnósticos o sea opiniones y tengo operas tengo muchas operaciones y muchas entradas bueno hagamos algo hazle una introspección una revisión a ese costal con huesos de Ana María examínalo interiormente completo desde los pies hasta la cabeza y aplícale el bálsamo mágico sanador donde sea necesario embalsámala bien que quede más embalsamada que faraón egipcio ese corazón corrígeselo llénaselo de amor que sea un corazón tan amoroso como el corazón de Jesús tan luminoso como el corazón de Jesús retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir armoniza las energías que haya que armonizar que ese costal con huesos de Ana María quede como nuevo y que ese esqueleto sea el futuro mejor esqueleto del cementerio que cuando lleguen con él allá todos emocionados digan hace mucho tiempo no venían con un esqueleto en tan buenas condiciones entonces corrígele bien ese costal con huesos modifica lo que haya que modificar aplica bálsamo en las células en los nervios en los músculos que quede bien bien embalsamada y recuerda que los diagnósticos no son la enfermedad los diagnósticos son opiniones y uno no se enferma de opiniones entonces sale una introspección un escaneo interior y ponle a funcionar ese corazón como un motorcito nuevo porque a ella le faltan todavía 33 años que se nos vuelve a enamorar otra vez y la pones bien sexy bien romántica bien sensual porque ya tiene con qué entonces que ese corazón quede listo para volver a amar retírale también las emociones negativas ella ya decidió no tener nada negativo ser todo optimista positiva alegre sexy romántica ya está lista quiero volver a hablar otra vez con Delia Delia yo quiero que tú como mamá que la hiciste que la armaste célula por célula le hagas una segunda revisión por si es necesario hacer algún ajuste usted la mamá y usted la hizo quedó bien otra cosa Delia tu hija linda inteligente perdonó a tus dos yernos si los perdono hay alguien más al que tu hija deba perdonar hoy que empieza que empieza vida nueva el nombre que le uso que edad tenía cuando era niña quiero hablar con tu hija eso es algo íntimo lo voy a hablar con ella Ana María que edad tenía ese costalito de huesos cuando esa persona lo tocó lo abusó más o menos de los seis años hasta los trece seis a los trece tengo mucho miedo puedo saber o es personal quien abusó de esa niña el esposo de la señora que me crió muy bien muy bien ahora miremos si esa niña existe porque si no existe no justifica seguir guardando eso ese cabello largo que ahora tienes es el mismo que tenía la niña míralo bien a ver si es el mismo cabello o sea que nunca lo han cortado o sea que ya te llega hasta las rodillas imagínense más de treinta años creciendo ya casi que lo arrastra por el suelo ese cabello tan largo ¿en serio que no lo han cortado? entonces vuelvo y te pregunto ¿ese cabello es el de la niña? exacto ustedes ya sabemos que no sigo preguntando esas muelotas esos dientotes que ahora tienen esa bocota son los dientecitos que la niña tenía en esa boquita no ese esqueleto grandote que ahora tienes en ese costalote es el mismo esqueletico que tenía la niña no ese forrote con esos pechos lindos esas piernas esas piernas es el mismo forro que tenía la niña muy bien entonces ya quedó claro que no fue de usted que abusó ya eso quedó entendido y estamos de acuerdo usted y yo no fue de usted que abusó fue de la niña eso sí es cierto pero esa niña no existe hace rato que la naturaleza la desintegró no existe y a la adulta la va a desintegrar a la naturaleza dentro de 33 años o sea que es una desintegración por etapas pero la niña no existe ni el abusador tampoco existe ábrele entonces he guardado eso mucho tiempo sí yo sé que son recuerdos viejos si fuera nuevo yo soy el primero que le digo guarde ese recuerdo por si de pronto alguien decide abusar la hora que está grande y entonces estrena ese recuerdo pero cuál estrena si ustedes sabemos que son recuerdos viejos y bien viejos yo siendo usted tiros a la basura sabiendo que empieza vida nueva un abusador que no existe una niña que tampoco existe porque ni la sangre que corre por tus venas es la sangre de la niña y usted sabe que no porque ha tenido muchas veces el periodo porque la niña tenía más poquita sangre y usted tiene más cantidad nada de la niña existe Aurelio nada no nada entonces tirase ese recuerdo viejo a la basura entonces claro tienes que eso está muy viejo tírelo y limpie bien ese cajón de pensamientos deje solamente recuerdos nuevos felices optimistas vea usted me cayó bien le va a regalar algo bien lindo lo más hermoso que usted se puede imaginar porque usted me cayó bien le va a regalar una foto mía subido a un árbol imitando a Tarzán si esa foto le gusta la regalo para que la ponga ahí en ese espacio que está quedando libre es lo más hermoso que usted se puede imaginar mi mamá decía que yo no tenía otro igual es que esa foto quedó muy linda ahí en el árbol y con ese chimpancé disquechita al lado haga de cuenta Tarzán entonces le regalo esa foto póngala en ese espacio que quedó libre donde estaba el abusador ponga ahí mi foto quedó bien bonito no, eso quedó espectacular muchos vienen a conocer el árbol donde yo me subí oiga y llegan y dicen disque toco madera y le dan golpesitos al árbol y se van felices no, ese árbol se volvió famoso todos los del pueblo han venido es que toco madera y usted con esa foto eso quedó espectacular bueno ¿qué más quieres cambiar hoy que empieza la vida nueva feliz positiva bonita inteligente bien sexy bien romántica para que se consiga un Oscar Aurelio porque un Oscar no un Víctor no un Gonzalo ni un Martín porque el Oscar es el que le gusta a las artistas de cine a ellas no les gustan los Jaimes ni los Frank les gustan los Oscars entonces ahora que usted está sexy bonita romántica le ayudamos a conseguir un Oscar ¿cómo se ve usted con un Oscar al lado? ¿cómo se ve usted con un Oscar al lado? muy bien super entonces ya estás llena de felicidad de alegría observa tu imagen en un espejo y dime cómo te parece pero un espejo grande donde te veas completa preferiblemente desnuda y observa ese cuerpazo ahí en el espejo y dime cómo te parece mírala bien no sé si soy yo no es que esa sí es usted la de antes era la que no era usted esa que está viendo esa sí es usted la de antes no antes triste con nostalgia con enojos esa no era usted bueno dele a tu opinión usted que es la mamá y usted que la hizo ¿cuál de las dos es tu hija? la que estoy viendo esa es cuántos abrazos le quieres dar antes de despedirnos porque nos tenemos que despedir tres ¿cuántos? no no súbale a cinco que usted hace mucho tiempo no abrazaba a su hija cinco de oso cariñoso meloso bueno desde ya llegó el momento de despertar bien feliz bien contenta bien sexy bien romántica a tu hija ¿te encargas tú de despertarla o la despierto yo? vea delia usted hace mucho tiempo no despierta a su hija ¿para qué va a desperdiciar esa oportunidad? no denle dos abrazos más y la despierta bien feliz usted usted es la mamá ¿de acuerdo? y se despide bueno entonces abrace la papá y despídase de su hija porque ella necesita continuar hoy el resto de vida bien sexy bien romántica bonita inteligente súbale bien alto la autoestima a su hija muestre lo campeona que ha sido lo guerrera co-creadora de la humanidad entonces la abraza y la despierta está acá muy bien Ana María ya puedes abrir los ojos ¿por qué estás tan sonriente? parece la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe que cuando se ríe se le ven los dientes no usted como está de sexy romántica y sonriente mejor dicho usted se va a conseguir un Oscar yo porque soy a Aurelio donde fuera Oscar ya le estaría tirando los leones ¿cómo te sientes? ¿qué le quiere decir a tus fans a tantos admiradores que tienes? ¿qué le quiere decir a tantos admiradores a las famosas a todas las felices a todas las románticas ¿permites compartir esta experiencia con otras románticas como tú? por supuesto que sí muy bien entonces ya puedes mirar para acá la cámara para que tus fans se deleiten y te puedes acercar que estás un poquito lejos y ya se puede poner sentada a ver ¿qué le quiere decir a tus fans? veala como está de sonriente de romántica tengo una tengo una paz tengo una alegría tan grande pues hoy vas a compartir esa alegría con todos los admiradores que tienes capaz que se me arma algún problema usted escoge que le lleven la hoja de vida con el perfil y foto en colores y usted escoge y aprovecho y yo le mando la mía de una vez oiga que es una foto que usted tiene mía por ahí descríbala usted tiene una foto mía por ahí guardada ¿cómo es la foto? un jovencito un adolescente ¿cómo es el árbol? alto o bajito? ¿cómo es el árbol? ¿cómo es el árbol? es un árbol alto muy bien entonces que sea muy feliz a partir de hoy que disfrutes esos 33 años que te faltan y no vuelva a decir que usted tiene 57 eso no es cierto ¿cómo va a tener 57? muéstrelos sáquelos y yo sé que no los puede mostrar porque ya los gastó ya los vivió bueno entonces me despido muchas gracias muchas gracias Aurelio nos veremos en Montevideo cuando vaya por allá que yo tenga amigos allá que así sea que así sea que yo pueda ir a su país también cuando quiera esto se llama el país de las puertas abiertas que bueno gracias adiós chau chau Ana María te pongo en sala de espera y tú te retirarás te mandamos un grande abrazo y muchas felicidades un abrazo muchísimas gracias también para ustedes listo preguntas sin palabras o hipnotizados maravilloso preguntas sin sergúmenes perplejidades le cambió el semblante buenas tardes señora licenciada Erika estoy tan tentada que no le puedo ni dejar el audio usted no sabe usted no sabe lo bien que me siento fue fantástico fue fantástico digo parece que parece que me sacaron dos camiones de arriba de mi cuerpo no sé me me río me estoy riendo sola desde que terminó la desde que terminó el licenciado Aurelio conmigo ay no pude pasarle el correo porque no tuve la la oportunidad no sé como como le hago si lo paso al otro número o como hacer porque no para no estar molestando y no sabía si podía decirlo públicamente así mientras estaba grabando así que quiero pedirle encarecidamente que que le super que le super agradezca de de mi parte de todo mi corazón de todo mi ser digo ese gesto maravilloso que que hizo conmigo como sé que lo ha hecho también con muchísimas 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 personas en mi situación pero eso fue esto es un antes y un después digo yo siento que que todo digo porque me siento no sé no 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 puedo explicarle porque tengo todo todas todas una sensación así una una alegría me siento livianita me siento no sé no no sé cómo cómo transmitir de lo que siento pero encarecidamente quiero agradecerle a él a a ustedes por ponerse en contacto conmigo por la oportunidad por por el milagro por el privilegio por por la atención por por todo porque ni siquiera puedo decir por compromiso ni puedo decir por responsabilidad porque yo no contaba con con el dinero para para abonar esta sesión y realmente he sido tratada al igual que que veo todos los días que él trata a cada persona que vaya un un abrazo enorme enorme para todos ustedes desde acá desde mi corazón hacia ustedes mi agradecimiento y como le dije a él ojalá el universo me permita pisar el país de ustedes y puedas pueda retribuirles lo que ustedes han hecho por mí porque la verdad que es maravilloso la verdad que es maravilloso es es algo tan diferente verlo las transmisiones digo que que hacer uno la la terapia digo es algo totalmente diferente así que estoy inmensamente agradecida inmensamente feliz y nada de la misma alegría y todo hasta tiemblo es todo una sensación muy bonita pero muy bonita muy bonita les abrazo a la distancia y estamos estamos en contacto porque seguiré viéndolo como lo vengo haciendo hace más de una década es maravilloso conocer personas así y es totalmente maravilloso la oportunidad que se me fue concedida digo es un súper un súper milagro digo para mí muchísimas gracias licenciada erica ay usted no sabe yo sigo riéndome estoy no sé no sé no no sé ni estoy ni estoy tan tan radiante que no 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 puedo ni ni creer ni creer yo misma yo había perdido ya las ganas de todo hasta de hasta de reírme así que un millón de gracias un millón de gracias nuevamente yo escribí si el número de 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 también pero no sabía que no era el contacto de él y me contestaron obviamente muy amable tengo todos ustedes la verdad un gran equipo y me dijeron que le pasaban a usted para que usted me pasara después la grabación para yo podaba tener guardada y este y y bueno nada y mis agradecimientos obviamente para para todos así que bueno este voy a estar esperando luego pero pero ahora quiero disfrutar de esta nueva vida digo que la verdad estoy estoy sorprendidísima que diferente que es de uno verlo en otra persona digo a lo que uno siente porque yo obviamente todo lo que he visto ha sido a través de de youtube digo nunca tuve contacto con una persona que me pudiera testificar de decirme mirá yo me hice con con Aurelio Mejiga yo fui o algo y tengo en Colombia de Medellín hermanas en la fe yo fui muchos años a la iglesia después por cosas que el hombre comenzó a hacer y todo y todo lo que me pasó con mi segundo esposo que se fue con esa pastora digo y bueno y y todas esas cosas no este que hace seis años este va a ser seis años este yo me descreí totalmente o sea sigo creyendo en el poder del universo la divinidad todo pero digo que diferente que es el ver a él trabajando allí con las personas a uno experimentar y vivir eso digo es algo único maravilloso digo no no tengo no no me alcanzan las palabras para poderlo describir para poder explicarlo así que estoy estoy súper feliz sí realmente estoy súper feliz gracias mil gracias gracias Música Música